La televisión de Bolivia o las preguntas que le hacían a los funcionarios para darse cuenta que estaban, como decimos aquí en Argentina, en términos futbolísticos, tirándole un centro para que digan lo que tenían ganas de decir, que fue el caso de un colega que no desconozco su nombre y el medio, pero que le dio a entender si nos tenían identificados a los periodistas a los que nos iban a acusar de sediciosos, y la ministra se lució diciendo que sí, que un ministro de gobierno ya tenía los nombres. ¿Cómo fue, en realidad, hacernos una breve descripción de tu salida de Bolivia hacia la Argentina? Fue traumática, nos fue a buscar el grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional, ocho hombres en dos camionetas, cuatro de esos hombres fuertemente armados con ametralladoras, zigzagueando desde el hotel hasta la embajada, por las calles cortadas, como decimos aquí, por piquetes, hasta que llegamos a la embajada y a la madrugada siguiente nos llevaron hasta el aeropuerto de La Paz y pudimos volver. Mariano, ahora, obviamente, es una evaluación y decía acá que Latinoamérica también es un lugar bastante difícil por ahora. ¿Cuál es tu evaluación después de esta experiencia difícil, obviamente? Que, evidentemente, se está produciendo una reorganización institucional que no es de la mejor forma, que no es democrática, esa reorganización, que es violenta y que no es sana. Y a mí nunca me había tocado, tengo 39 años, nací en 1980 en un país como el mío, Argentina, que estaba en plena dictadura militar, pero nunca me había tocado vivir la coacción o el prohibirme la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay democracia. Después discutimos si la Constitución dice que fue constitucional, si fue un golpe de Estado, en el caso de Bolivia, pero en mi concepción personal, sin libertad de expresión no hay democracia posible. Hoy, mirando desde lejos, todavía esta libertad de expresión se ve que está acuartada en los periodistas en Bolivia. Sí, totalmente. De hecho, ayer me enteré que RT la sacaron de la grilla. Lo mismo había ocurrido cinco días antes con Telesur, de las señales de cable, de las cableras allá, como le dicen. También, mientras menos voces haya, menos posibilidades de libertad de expresión hay. Tus compañeros, seguramente, que hemos visto acá una solidaridad, y obviamente de nosotros que vivimos acá, en Buenos Aires, nos informábamos por ustedes. Sí, nosotros notamos eso. Yo no lo podía creer que de pronto... Yo puedo ver las estadísticas en mis redes sociales, ¿no? Y después de Buenos Aires, la mayor cantidad de gente que me sigue es de Bolivia y específicamente de La Paz. Muchos me siguen para putearme, sinceramente. Me dicen de todo. Pero la mayoría... Sí, no, pero está bien que me quieran putear, porque si una persona se deja engañar por un recorte de la red social y le dicen, este es un gaucho comunista malo, y esa persona no es comunista, me acusan. Encima yo ni comunista soy. Pero no viene el caso. Y después hay un gran apoyo de la gente que ha encontrado, a través de mis redes sociales, de información que yo sigo compartiendo, una alternativa informativa. Digo, hoy, en el mundo en el que vivimos en el siglo XXI, con teléfonos celulares, con las redes sociales, es imposible no controlar eso, ¿no? O sea, no se puede tapar el sol con la mano. No se puede tapar el sol con la mano. Yo sí, a los que me critican les digo, ustedes se han convertido en todo lo que criticaban. Sinceramente, cuando me insultan, me dicen de todo. ¿Esto que están demostrando se han convertido... ¿Ustedes decían que el otro era un tirano? Porque, bueno, ¿a vos te parece bien lo que están haciendo en un país supuestamente democrático a un tipo que tiene 20 años de trayectoria, sin afiliación política, sin manifestaciones partidarias en los medios de comunicación? Resisto cualquier archivo en eso. Me acusen de lo que me acusaron, ¿no? ¿Solo por qué? Nada, por ir a mostrar lo que no quería muchos que muestren. Teniendo en cuenta todo lo que te ha pasado, nuevamente reiterar, porque a veces la gente se deja llevar por lo que dicen incluso las autoridades o las redes sociales, pero también hemos visto una publicación por parte de la, si no me equivoco, la institución más importante de periodismo de La Paz, que también ha dicho que ha acusado a los periodistas internacionales que estaban haciendo una mala información. ¿Qué pensás cuando una institución se refiere a la prensa de esta manera? Primero, regla número uno del periodista es consultar las fuentes. A mí no me llamó nadie de Bolivia, ¿eh? Ni un periodista ni de ninguna institución para preguntarme si me sentía bien, si me sentía mal, si era un infiltrado, si no era un infiltrado. Mi teléfono lo tienen todos, ¿eh? Absolutamente todos. De golpe aparecí en millones de grupos de WhatsApp de Bolivia, porque todos tienen mi teléfono, me pueden llamar y preguntar, mínimamente para hacer un descargo, mínimamente para facilitarles mi historial como comunicador, que si quisiera no se los doy, pero lo mío es todo transparente. Mi trabajo se ve en la televisión. Yo hablo, ¿viste que los jueces dicen que hablan a través de los fallos? Bueno, yo hablo a través de mi trabajo. Si ellos no comprenden que mi transmisión comenzó en Santa Cruz de la Sierra, no en La Paz, en Santa Cruz de la Sierra, foco de resistencia. Y al día siguiente llegué a La Paz. Y por eso yo le digo a Camacho esto de que había notado y había observado una Bolivia dividida, que no lo hice de mala leche, como decimos acá. Lo dije desde la observación, porque había hablado con los cruceños y al día siguiente en La Paz había hablado con los paseños y la realidad también estaba dividida en La Paz. Y no encontraba una unión, ni porque venía de una represión de gasificados, como como dicen ahí, que los habían gasificado los bolivianos, de una hora, con policías pegándole a mujeres adelante mío. Y esa no me la saca nadie de la cabeza. Entonces, cada uno quiere creer la historia que quiere creer. Si quieren vivir en una mentira, que vivan en una mentira. Yo sigo con mi teléfono abierto para que me llamen y me consulten. Ahora, la verdad, me sorprende que los colegas hagan un juicio de valor sobre el trabajo de los demás sin averiguar. Que un diario haya publicado en su tapa mi nombre y apellido, una foto en la que se me ve diciendo que yo era un pseudo periodista que obligaba a la gente a tirarse al piso. Cuando en el fondo esa foto se ven los gases lacrimógenos, es una cosa insólita, como negando la realidad, es algo realmente llamativo.